Concepto de visibilidad 2. Permisos de acceso. Diferentes tipos de permisos de acceso. Tal y como se explicó en el vídeo que aparece aquí arriba, existen dos tipos de permisos de acceso, acceso limitado y acceso compartido. Acceso limitado, si está limitado a un usuario, que será el preparador del documento o notificación y el aportador en un expediente. En este caso, al documento accederán su preparador, el revisor o revisores y el firmante o firmantes asociados. Y en el caso del expediente, hasta que éste se remita, únicamente accederá a su aportador. Acceso compartido, si está abierto a los usuarios, de más de un organismo gestor o unidad tramitadora. Los organismos gestores están identificados en el catálogo de procedimientos y servicios para cada procedimiento, pudiendo existir uno o varios. Por ejemplo, para el procedimiento 1416 de Economía, existen todos estos organismos gestores, secciones, servicios, direcciones, justicia de alta en el organismo sección de promoción de empleo. Cuando el preparador o aportador identifiquen el procedimiento de cada documento, notificación o expediente, definirán los permisos de acceso. En todas las herramientas ocurre de la misma manera, pero ahora estamos en portafirmas. Elegimos el procedimiento 1416. Se les ofrecerá que seleccionen los organismos gestores identificados para ese procedimiento que estén dentro de su departamento u organismo público. En este caso, y como ejemplo, si selecciono la sección de promoción de empleo, todos los usuarios de esa sección que tengan este procedimiento podrán acceder al documento, expediente o notificación. No podrán acceder los de la Dirección Provincial o el Instituto Aragones de Empleo. Sin embargo, si se amplían los permisos de acceso y además de seleccionar mi sección, que vendrá marcada por defecto, selecciono la Dirección Provincial, todos los usuarios de esa Dirección Provincial que tengan ese procedimiento dado de alta accederán a mi documento, notificación o expediente. Y lo mismo si marco el Instituto. En resumen, ahora se puede definir quién puede acceder, ver y actuar sobre un documento, expediente o notificación. Este concepto se aplica a las tres herramientas básicas de gestión, PFI, BENT y SNT.